No soy lo que crees y si te dejas llevar No me hago responsable Si tu corazón no puedes recuperar Tú eres el bien y yo soy el mal Y no suelo acostumbrar No te enamores de mí No, no, no No te enamores de mí No, no, no Si tu corazón puedo partir No, no, no No te enamores de mí No, no, no No soy el desastre Que para el fin de semana no falla ese día Cállate que lleves y que se cala a mí Estas espesas que yo te haré pa' ti Dime si sos mi cadera No te ilusiona No te dice que no perdones No te enamores de mí No, no, no No te enamores de mí No, no No, no No, no, no No, no No te enamores de mí No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no La que puede, puede y yo puedo Baby, si me entrego, aprovechalo Todo es discreto, no creo un tercero En este caso no eres tú, soy yo No te enamores de mí No, no, no El anillo, el anillo, el anillo por cuando No, no, no Tu corazón puedo partir No, no, no Sí, mira La cabeza conmigo ¡Ay, mi hija, mi hija! Tienes que ir a la life Pero no te puedes mover el papi ¡Mueve el puto! La cara luna ¡Uh!